Todo en este mes de agosto está siendo atípico en Nerva. El mes por excelencia de la cultura y los festejos en la localidad minera se está saldando como nadie recuerda, ni los más antiguos del lugar. Sin fiestas y sin apenas actividades culturales transcurre este insólito agosto para los nervenses. Hasta la presentación del Nervae no ha sido como de costumbre, a comienzos del mes y ante sus colaboradores directos en un acto público donde poder adquirir los primeros ejemplares. Ahora es cuando sale al encuentro de sus ávidos lectores deseosos de volver a reencontrarse con su revista cultural. La pandemia producida por la COVID-19 y la exigida prudencia ante los últimos casos positivos registrados han hecho que en esta ocasión la presentación de la revista haya tenido que realizarse online. Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejala de cultura Lola Ballester y el técnico del área Rafael Fernández han coincidido en lo extraño y atípico de esta situación, a la vez que han animado a la ciudadanía a no quedarse sin su tradicional Nervae, creado de artículos de historia, de actualidad, de personajes entrañables, de poesías, de fotografías, de documentos y sobre todo de mucha cultura, como demuestra su impresionante portada y contraportada ilustradas con una obra pictórica del gran Mario León. Buenas, hoy vamos a realizar la presentación del Nervae. Es una presentación un tanto peculiar y espero que no tenga que volver a ser de esta manera. No tengo a nadie a mi derecha, no tengo a nadie a mi izquierda, no tengo a nadie delante y resulta bastante frío realizar esta presentación del Nervae cuando en una fecha normal hubiera supuesto el inicio de todas las actividades estivales que incitan a la convivencia, al disfrute y a que la gente regrese después de un año fuera de Nervae. No obstante, el Nervae este año se tenía que realizar, era una pieza clave en un momento difícil y quiero acercarles el calor que puede desprender en este momento la lectura de nuestra revista tan querida. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo del técnico de cultura, Rafa, que ha estado ahí todo este tiempo y también quiero agradecer todas las personas que lo han hecho posible. La portada es de Mario León y la gente se preguntará que por qué. Pues este año, como todo el mundo sabe, no ha habido Torres de Nerva y el año pasado se le hizo un reconocimiento. Y tenía un cuadro que venía como anillo al dedo si las fiestas se hubieran celebrado que es el que ocupa nuestra gran portada. Y me llamó mucho la atención de unas palabras de Mario León que decía que le gustaba el cante y estar en todos los saraos. Y el hecho ya de leer eso pues creímos que era perfecto para iniciar el Nervae pese a que este año no tuviéramos saraos ninguno. La revista en sí tiene 164 páginas y hay una temática fundamental que ocupa muchas de ellas y es la mina. Está claro y es obvio que es nuestra historia y que tanto en el recuerdo del pasado como del presente y del futuro no puede dejarse de lado el tema de la mina, la minería y los mineros. Hay diferentes enfoques, unos son desde un punto de vista más histórico, ya que se trata por ejemplo como los romanos se entretenían en época de la mina y te describe cuál era su entretenimiento, es muy curioso. Luego también tenemos que decir que respecto a la minería pues te va avanzando en los años y te recuerda la huelga de los años 20 y lo que supuso. Y cuando lees ese episodio de la historia pues se te ponen los vellos de punta. Pero paralelamente también entiendes lo que hoy es la minería, lo que es la historia de la mina, lo que es la forma de ser de la cuenca minera y te das cuenta de lo importante que fueron las reivindicaciones. Y al mismo tiempo en esa historia pues vamos evolucionando y hay un hecho importante que fue como la minería pasó a manos de los propios trabajadores y también en la revista pues se describe ese momento tan importante y que supuso el que surgiera y siguiera adelante la mina. En esta relación de este tema minero que digo que ocupa muchas páginas pues también se hablan de personas concretas, de británicos concretos que supusieron un papel importante en la historia. Y unos son más duros, otros son más comprensibles cuando los lees, pero todos ellos al fin y al cabo estuvieron allí, fueron gente que puso su granito de arena tanto en positivo como en negativo, pero al final todo el mundo forma parte del acontecer diario y todas estas páginas pues nos muestran lados más positivos como he dicho y lados más negativos, pero que nos han llevado a donde ahora mismo estamos. Sí que hay algo que además lo viví en primera persona, que me impactó muchísimo y fue el documental que aquí en esta revista también queda patente el documental sobre sobre la mina y que y que llamó creo que la atención no no sólo de mí como persona, el documental Río Tinto 1929. Pues es un documental interesantísimo y que aquí invito a que todo el mundo si tiene oportunidad que lo lo visualice y que aquí en esta pequeña pero gran revista pues se describen muchos aspectos de ella. Ya más en la actualidad Hipólito también realiza un escrito sobre los perforistas y artilleros y ahí podemos visualizar y leer, visualizar a través de las fotos y leer a través del pequeño reportaje que realiza de cómo ha cambiado la minería. Ha evolucionado, ya no son los mismos sistemas, no son la misma forma de trabajar y es muy interesante su aportación porque nos muestra un antes y un después y si vamos mezclando tanto las historias de las personas como la propia historia de la mina pues llegamos a la actualidad y es un avance muy muy importante en cuanto a medidas de seguridad, formas de trabajo y cómo esas huelgas pues han permitido a que lleguemos a estas seguridades y a estos cambios en general y la revista pues al leerla tú puedes palpar y ver cómo hemos cambiado. También tengo que decir que cuando se habla de minería vista en el pasado pues no solamente teníamos lo que es el aspecto de trabajo sino que por la forma con la que se creó y se conllevó pues había muchas enfermedades y fue fundamental el papel de los médicos y cómo se luchaba para abordar las enfermedades y las epidemias de aquel momento y nuestro Nervai pues deja ver esa historia de cómo se iba subiviantando todos estos problemas que había y cómo intentaban mejorar pese a que muchas veces tenían dificultades y cuando te lees como digo toda esta historia y cuando vas asimilando la forma de vida pues el Nervai te hace eso, te hace sentir muy muy cerca lo que parece tan lejos y son muchísimas páginas de minería pero creo que son necesarias. Muchos de los jóvenes cuando lean nuestra revista pues van a ver de cerca lo que a lo mejor no han ni siquiera conocido hasta ahora y los que lo han vivido van a recordar y el Nervai tiene esa riqueza de acercar a los más jóvenes lo que no han vivido y acariciar esa nostalgia de los no tan jóvenes y con estas páginas pues yo creo que se ha logrado ese acercamiento histórico, cultural y por supuesto sentimental. También por otro lado quiero decir que nuestro Nervai habla también de una parte cultural de libros y hay sobre todo dos libros a los que se hace mención. Uno es el del Cerro Colorado y te hace pues es una pequeña reseña de lo que supone este libro y luego hay otro otro escrito que es siete libros en busca de lector. Esos siete libros son todos del mismo autor de Antonio Vázquez y una vez presentada la foto de cada uno de estos siete libros pues te hace una breve descripción, una breve reseña que te invita a que tú sigas leyendo. Este hombre tengo el placer de conocerlo personalmente y creo que no puedo dejar pasar la posibilidad de felicitarle desde aquí porque es un hombre que se vuelca mucho con Nerva, lo siente, lo vive y su aportación siempre lo hace desde la sencillez y se involucra de tal manera en sus escritos que te hace revivir muchos momentos. Y también quiero en este sentido, ya que vamos por la parte de la lectura, pues presentar a poemas que se dejan ver, se dejan leer y se dejan sentir en el Nervai. Estos son escritos de la mano de Carmen Alcázar, de Juan José López y de otros tantos que nos hacen sentir esas letras, nos hacen sentir su cariño, nos hacen sentir su cercanía Nerva y por supuesto su compromiso, un gran compromiso. Y cuando leemos esos pequeños poemas, pues pasamos un rato agradable y sentimos muchas veces lo que otros sienten de manera similar. Y también les invito a que dediquen un tiempo a sentir bien y a cerciorarse con cariño, con el cariño con el que lo han escrito. Y en este vínculo de libros, pues nos deja de no estar nuestro Teatro Victoria. Teatro que estaba pensado cambiarse el nombre, pero por todos los motivos que están llevando desde marzo no hemos tenido posibilidad. Todos saben ustedes que se cambiará el nombre. Y esa historia del Teatro Victoria que nos pone también los pelos de punta, cuando hoy en día se puede representar allí cualquier obra de teatro o se puede realizar actos dentro de evidente del respeto, pero cualquier tipo de actos. Y nos muestran la censura más dura de un periodo histórico. Una censura en la que se nos deja ver diferentes películas y cómo hacían una valoración de si era o no era posible su difusión. Y el Teatro Victoria, pues, forma parte de esa historia en la que no había libertad de expresión y donde cualquier pensamiento diferente, pues, conllevaba muchas veces hasta la muerte. Y se deja ese pequeñito espacio para que todos seamos también conocedores de lo que allí sucedió. Y, cómo no, entre tanto libro, entre tanto teatro, pues tenemos espacio para otras artes, otros artículos que nos acercan diferentes personas. Y hay varios que pueden llamar la atención, como puede ser Pepe Delgado, el pintor, en el que muchas personas muestran cómo era esta persona, su relación con Antonio León, su relación en la escuela de pintura que les supuso. Y es bonito ver cómo, pues, el recuerdo hacia estas personas y cómo su trayectoria todavía sigue vivo. Y también, pues, no podemos olvidarnos de Antonio Perejil, un hombre que creo que solamente el hecho de pronunciar su nombre, todo el mundo le viene a la mente, ya no sólo su gran forma de ser, sino esa voz, esa voz fuerte, ruda, que no le hacía falta el altavoz para que se le escuchara. Y hoy, pues, lo vamos a escuchar entre estas letras que el Nervai le hacen un pequeño recordatorio. En este sentido, pues, también se hace mención a dos personas que desgraciadamente han fallecido por el COVID. Y como el Nervai trata también sobre el confinamiento, pues, se muestra esa parte solidaria que el pueblo de Nerva realizó, pero también hay una parte muy triste que fue la pérdida de estos vecinos. Y ahí va también ese recuerdo hacia ellos. Y hay una persona que está, gracias a Dios, que es en viva, que es Manuel Aragón, fotógrafo, que todo el mundo lo conocemos. Y también unas páginas de Nervaes se dedican a su fotografía y cómo inmortaliza momentos que siempre van a ser para el recuerdo y que ocupan, pues, me imagino que cámaras y cámaras y cámaras. Antes eran los negativos y ahora ya es todo digital y que estoy segura, pues, que tendrá millones de descargas de fotos que realiza, de esas grandes maravillosas fotos y que podemos ver también en Nervai y un poquito de su historia. He hecho mención al confinamiento, pero también nuestras páginas no olvidan el desgraciado diciembre que tuvimos con la inundación. Y, bueno, pues, es una historia muy triste que también queda ahí reflejada. Y parece que este año en Nervai nos da pocas alegrías, pero este año ha sido muy, muy, muy difícil. Y quedaba también reflexión parte de nuestra historia y ahí está también, pues, ese recuerdo. Y hay dos escritos que yo miro con bastante sentimiento y bastante afecto, que es uno que se titula Los otros recuerdos y Carta a corazón abierto. Son dos escritos que me han llamado mucho la atención porque en uno, en el de los otros recuerdos, pues, se hace mención a esos recuerdos de juventud que mucha gente tiene y que muestran otras formas de vida, otros lugares donde están en Nerva que ya no están. Y esa persona mayor, pues, te lleva a esos recuerdos que todavía mantiene y que son importantes. Y la carta a corazón abierto, pues, me ha parecido muy tierna. Y es el recuerdo que tiene el abuelo hacia su nieta y cómo le muestra su cariño y su empatía y la ensalza por toda su forma de ser. La verdad que son 164 páginas que, como dije en mi última presentación del NervaE, invito a leer con gran afecto, con gran cariño. Yo sigo diciendo que el olor a mí ya me transmite mucho, que la portada, pese a estos momentos de difícil, iba a decir de tristeza, pero más que de tristeza, son de difícil asimilación, porque es que es difícil, pues, nos dan un poco de luz y a los nervenses les invito a que el año que viene, como esta portada de este año indicaba, que a todos nos dé por el cante y estar en todos los saraos. Disfruten de nuestras fiestas con el recuerdo, con el corazón y que el año que viene, por supuesto, recuperaremos todo el tiempo que no hemos podido tener en este agosto. ¡Viva San Bartolo! Reverberan las casas al sol del mediodía, en la quietud de horas en que flota el calor. El paseo se recrece en su magia ensoñada, en que se rige el tiempo que acompasa el reloj. Testigo de los tiempos de mineros antiguos, en esa vieja torre que un cambio contempló, el paso de la ardea del metal de los muertos, a una villa que libre sus cadenas rompió. Casi todo está escrito para goler de un mundo que con paso valiente su destino marcó. Viejas glorias mineras que partieron al frente, defendiendo aquel tiempo que marcaba el reloj. El espíritu libre de una gente indomable, de una casta de hombres que todo lo perdió, y aún así se levantan emocionadamente arzón de un paso doble que sus calles sembró. Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Permítame comenzar la presentación de la edición de Nervae de este año, entonando los versos de un poema de mi hermana, Rosa María Fernández, fiel reflejo de nuestro pueblo, de nuestra historia, y de un pasado esplendoroso de grandes hombres y mujeres, estableciendo una analogía entre estos elementos y nuestra propia publicación. Fiel a su cita con el estío, comparece nuestro Nervae, normalmente como preludio de este mes lleno de historia y magia para los nervenses. Deseos de libertad, superación, anhelos de cultura, y sobre todo el querer ser dueños de nuestro propio destino, se entremezclan con el fervor religioso y popular de las fiestas patronales de San Bartolomé, en un mes donde se haya más presente que nunca la forma de sentir, pensar y entender la vida de los nervenses. Villa y San Bartolomé, dos caminos y dos medios para concentrar lo más representativo de nuestro pueblo, todo ello aderezado con nuestros iconos más importantes, como pudieran ser la torre, como testigo de excepción, nuestro ayuntamiento, como emblema de libertad, el pasodoble de nuestro pueblo, como himno, y siempre nuestro querido paseo, como escenario de la mayor parte de nuestra vida cotidiana y festiva, en un marco reconocido como bien de interés cultural. Nervae no es una revista, no es ya un simple boletín de información municipal, ni tan siquiera un programa de actos festivos, es Nerva en esencia, es nuestra historia y actualidad en estado puro, reflejado por decenas de colaboradores y colaboradoras, buceando en nuestra historia para rescatar del pasado, como si de un galeón hundido se tratara, aquellos tesoros que conforman los entresijos de nuestra propia historia. Son una gran variedad de plumas funcionando al unísono, en un admirable crisol cultural que hace de Nervae un escaparate de nuestro pueblo, un estandarte para presentarnos y una publicación plural y abierta que ha ido evolucionando con los tiempos para llegar a convertirse en una obra seria y respetada, presente no solo ya en centenares de hogares, sino también formando parte de los fondos de importantes bibliotecas e instituciones públicas y privadas. Nervae es un registro de nuestro transigir, el mejor medio para conocernos y, sin lugar a dudas, haciendo uso de una metáfora pictórica muy en consonancia con nuestro pueblo, una paleta de colores desde donde nuestros colaboradores y articulistas van dando forma a nuestra historia a través de las ilustres pinceladas de sus trabajos, llenando de matices y detalles la historia aún por descubrir de un pueblo valiente y guerrero que allá, por un lejano agosto de 1885, tuvo el hermoso anhelo de convertirse en villa, culminando de este modo sus aspiraciones de libertad. Nervae ha sido un proyecto en constante gestación, evolucionando cada año y dando pasos firmes y sólidos en cuanto a forma y contenido. Un proceso que, sin lugar a dudas, provoca en el cielo nervense de las estrellas las sonrisas complacidas y la satisfacción de aquellos sus primeros padres, que observan atentamente a este hijo, entre comillas, en su cultural andadura. Paco Lozano y Antonio Rioja, seguimos tratando de mantener vuestro harto listón cada año y el póstumo homenaje que merecéis por vuestra colaboración en este pueblo, lo halláis en este Nervae. Ha sido un año difícil, con acontecimientos que nos han sacudido con fuerza, pero nuestros cimientos como pueblo y sociedad son fuertes, lo que nos ha permitido mantenernos con gran firmeza. Hemos hecho frente a la gran riada, con una gran demostración solidaria y un funcionamiento unido como pueblo, todos juntos ante la adversidad y hemos también sufrido nuestras particulares repercusiones a causa de esta terrible pandemia. Hemos conocido la muerte de ilustres e insignes nervenses, lo que ha supuesto un fuerte golpe. Y en este mismo sentido es necesario reseñar que también nuestro Nervae se convierte en el mejor medio para inmortalizar estos acontecimientos de actualidad entre sus páginas y para llevar a cabo esa encomiable misión de perpetuar para futuras generaciones nuestra memoria colectiva. Es como decíamos un año atípico, extraño. Las circunstancias nos llevan a un verano sin precedentes, carentes de nuestras fiestas de la villa y nuestras fiestas mayores. Será un año ausente del colorido y de luces, pero lleno de brillo y esperanza por un mejor futuro y una nueva normalidad, repleta de todos esos detalles y matices propios de los nervenses. Aún así, este año contamos con un gran contenido. Arqueología, historia, actualidad, reconocimientos y temas de interés se hallan más presentes que nunca en estas páginas que se unen entre sí bajo el profundo abrazo de una portada y contraportada ilustrada por la magnífica obra de nuestro querido pintor y paisano Mario León. El arte, al servicio de la historia y de nuestro propio pueblo, cuna de grandes artistas y genios. No quiero cerrar esta intervención sin agradecer a nuestros colaboradores su contribución, ya que con su particular grano de arena han hecho posible el llevar a buen puerto al que probablemente sea el proyecto literario y cultural de mayor envergadura de nuestro ayuntamiento. De igual manera, reconocer el excelente trabajo de maquetación y diseño de Escuela 45, que ha sabido dar a Nervae el carácter innovador y actual que merece, así como los esfuerzos de Impresur para llegar puntuales a esta cita imperecedera que cada año Nervae y su pueblo tiene marcada. Tampoco olvidar a quienes han venido haciendo posible la publicación de Nervae. Nuestros comerciantes e industriales que han sufrido un durísimo revés en el proceso de la pandemia, pero que estarán más presentes que nunca en la guía comercial que nuestro ayuntamiento está confeccionando para impulsar la economía local y el consumo dentro de nuestros términos y fronteras. No os quiero olvidar tampoco a mis compañeros y compañeras del ayuntamiento que han sabido arrimar el hombro siempre que ha sido preciso y que han escuchado pacientemente los proyectos y a veces incluso los desvareos de este que os habla, siempre encandilado con la historia de su pueblo. Aquella inscripción lapidaria en la Galería San Carlos, erigida en honor de aquel célebre emperador romano, nos da nombre como pueblo, nos marca un pasado histórico repleto de historias y civilizaciones y en este caso denomina nuestro Nervae, en esa retórica lingüística de palabras declinadas que tiene el latín como eje vertebrador de las preciosas lenguas romances. Gracias por hacer posible este Nervae, gracias por valorar nuestro trabajo y gracias por estar siempre ahí. Solo puedo acabar diciendo algo que siempre llevo y que sin dudarlo siempre seguiré llevando dentro de mi corazón. ¡Viva Nervae! Pues una de las citas ineludibles del mes de agosto en Nervae es la presentación del Nervae, de nuestra revista cultural, de esta revista que no tiene parangón en toda la provincia de Huelva y que un año más nos trae magníficos artículos de nuestro pasado, de nuestro presente y hablando algunos incluso de nuestro futuro. Año atípico, siguiendo la línea del Ayuntamiento y el equipo de gobierno del Ayuntamiento que decidió de que no habría actos públicos sino que se harían todos por los medios que disponemos, nuestra televisión y radio local, pues nos encontramos pues ahí presentando el Nervae. Nervae que llegará en esta semana, que sería la semana grande de las fiestas de nuestro pueblo, llegará pues a los establecimientos que habitualmente lo tienen para su distribución y que espero que a todos les sirva un año más para reencontrarse, para leer, para informarse, para tener claro de dónde venimos y a dónde vamos porque esta revista es un compendio de todo eso. Invitar a todo aquel que no la conozca que le eche un vistazo, que la lea y vea de qué se trata. Aquellos que las coleccionan pues que la tengan como algo este año pues algo absolutamente novedoso, pues estamos en un año absolutamente atípico y creo que esto pues hay que enmarcarlo y remarcarlo de que este es el año de la maldita pandemia pero que tiene un contenido magnífico y que está, bueno, pues la portada no es ni más ni menos que un cuadro de Mario, de este grande que nos dejó hace poco de uno de los pintores por antonomasia de nuestro municipio. Poco más, deciros que, bueno, de que en este año atípico pues no vamos a poder disfrutar como lo hacemos siempre de nuestras fiestas mayores, de nuestras fiestas de San Bartolomé que tendríamos hoy precisamente la primera diana, hubiera sido la primera diana, esta que abre los días grandes de nuestra fiesta y que, bueno, pues desgraciadamente pues tenemos que estar como estamos porque aquí vuelvo a insistir como otras veces lo que prima es la salud y que el equipo de gobierno es lo que va a seguir primando. Deciros que, bueno, que la hermandad de San Bartolomé ha preparado un acto también que es intentar hacer al aire libre la misa de San Bartolomé sin más pretensiones evidentemente que, bueno, que esperemos que sea posible porque no sabemos tampoco si la normativa lo va a permitir o si va a cambiar en este fin de semana pero que todo le pido aquí a la hermandad pues esa responsabilidad que le pido a todo el mundo y que extreme las precauciones porque estamos hablando de salud, de salud pública y que eso es lo primero que hay que mirar antes de otras cosas. Poco más. Deciros que ojalá el año que viene esto haya pasado y mi deseo para todas y todos los nervenses es que estos días creo que es una buena idea empezar o pasar la fiesta leyendo el Nervae y creo que hará recordar pues eso de que este año ha sido típico. y un deseo que si el año que viene esto pasa me gustaría que todos y todas los que en estos momentos no han podido disfrutar de la fiesta de San Bartolomé seamos capaces de estar disfrutándolas el año que viene todos juntos que no faltéis ninguno que es lo más importante. Ojalá sea así y ese es mi deseo para todos los nervenses las nervenzas los que nos visitan en estos días que este año son bastante menos que otros años y la gente que siempre viene a este pueblo por esta fecha. Para todos ellos mi deseo de que el año que viene estén todos aquí y que seamos capaces de estar en la presentación del Nervae de que estar en todo el mes de agosto y de estar acompañando después al patrón San Bartolomé en el día grande del municipio. Muchas gracias a todos salud y suerte. Recuerden ya pueden adquirir su ejemplar del Nervae 2020 en librerías y guioscos de Nerva así como en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva. No se lo pierdan no se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.